El comandante operativo del Departamento de Policía pide a la ciudadanía no compartir información falsa a través de las redes sociales, puesto que esto genera tensión y zozobra en la población civil. Principalmente no es tanto de las autoridades, sino directamente de nuestros ciudadanos. En días anteriores vimos como en convención se nos presenta una situación donde por medio de las redes sociales están intimidándose entre sí. Están haciendo público y se están volviendo los jefes de prensa de estos grupos delincuenciales, donde están aprovechando las redes sociales y están multiplicando mensajes alusivos a estos grupos donde por medio de situaciones negativas están amenazando a la convivencia y la seguridad ciudadana. Están sacando noticias falsas, como hemos visto en los panfletos que en estos días han salido, de igual manera videos donde hace muchos años estos grupos intentaron intimidar a la ciudadanía y lo que están haciendo es multiplicar sin ninguna restricción. Por eso invitamos a los ciudadanos que por favor deben de multiplicar eso inmediatamente, bórrenlo, porque ustedes no son los jefes de prensa de estos grupos al margen de la ley. Por lo tanto el llamado lo hacen a los ciudadanos para prevenir que este tipo de acciones afecten la tranquilidad de los ciudadanos. Invitar a los ciudadanos de bien, que somos más los de bien que los de estos grupos ilegales, donde desafortunadamente lo que están haciendo es multiplicarlo. El gobierno departamental está ofreciendo hasta 30 millones de pesos que nos ayude a la captura de estos individuos que han causado la quema de estos vehículos, de este patrimonio económico que nuestros ciudadanos de aquí del Catatumbo, nuestros ciudadanos de aquí de la provincia se han matado todos los días de sol a sol, trabajando para conseguir estos vehículos que los puedan transportar y de esta manera poder sacar su carga, sacar de estos elementos de la parte del agro hacia las principales ciudades y de esta manera llevarle sus centros a sus viviendas. Entonces invitarlos a que denuncien que nos ayudan a la fuerza pública a ser uno solo, que nosotros acá con nuestro ejército nacional vamos a sacarla adelante. Autoridades esperan que la comunidad acate la invitación para prevenir que se siga generando el temor en la población tras las informaciones falsas que han sido compartidas a través de las redes sociales.